El candidato priista al gobierno estatal, Ascensión Orihuela Bárcenas, enfatizó la necesidad de ganar la elección con amplia ventaja para tener el respaldo priista y el de la mayoría social. Los problemas y carencias de Michoacán así lo requieren para dar solución. En reunión con industriales del estado, aclaró que poner orden, lema de su campaña, significa atender todos los rubros y lograr atender lo que nos heredaron, que es una carga pesadísima, pues los gobiernos anteriores se dedicaron solo a engrosar la nómina burocrática y generar empleo sin haber dinero. Y ahora nos vienen con el borrón y cuenta nueva. No se puede sostener ya la corrupción aparejada con la impunidad, advirtió Estela dejada por las administraciones perradistas en la entidad, que manipularon también, de manera brutal, los recursos de salud y educación. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.